22 de enero de 1803, fallece María Teresa del Toro, víctima de la fiebre amarilla. Muere en Caracas, María Teresa del Toro y Alaysa, esposa de Simón Bolívar. El matrimonio duró 8 meses. Bolívar quiso tanto a su mujer, que al morir ésta, se dedicó a viajar para mitigar la pena que le causó su muerte y juró no volverse a casar jamás. A pesar de muchos amores, lo cumplió fielmente, como otros juramentos.